Rift no vale para nada en Shadow Dragon. ¡Oh, Dios mío! Bueno, es Gabriel Batista. Él odia a Shadow Dragon. ¿Cuenta para la calificación final? Sí. Si veo que se copian, tienen un punto menos. ¿Dónde es cierto? ¿Los vamos a autocalificar? No. Yo los califico. No, es más, Daisy los califica. ¡Daisy, por favor! Daisy está súper dormida. Rift, chavos. Si te gustó Gaiden, te va a encantar. Echoes, lo vas a disfrutar mucho. Gracias, gracias. Espero que regresemos a jugar Gaiden pronto. Les digo, solo estoy esperando que pase el hype, porque no quiero que me vengan con spoilers los fans. ¿Puedes poner otra vez el correo? Muy bien. Aquí se los pongo. Es contacto.lunirs.gmail.com Lo sabía, Lunir juega a Minecraft. Sí, se juega a Minecraft. Hemos hecho streams de Minecraft. ¿Se vale sacar calculadora? Ahora, si la necesitan, está bien. Este, no tengo ningún problema con Minecraft. Y este, el Minecraft Pocket Edition me lo regaló Pondita J hace como 5 años en su cumpleaños. Para que jugáramos juntos. Fue muy linda. Porque ahorro su dinero para regalármelo. Ya después yo lo compré en Wii U y ya juego ahí con todos. Este, pues ya jugamos. No esperaba esto. Dar ya la mejor waifu. No lo sé. Si le mando dinero, ¿me das más oportunidades? No. No se puede. Pero recuerden, si no ganan el pase doble de hoy, tenemos el pase doble del jueves, que es en el concurso de dibujo. Aceptamos los dibujos hasta las 12 del día. Y en el stream de 5 a 7 anunciaremos a los 3 ganadores de este pase doble. El Echo es arte puro. Son otra carta visual y el... Ay, Hidari, chiquita bebé, te amo. Mil gracias por involucrarte con Fire Emblem. Lo necesitábamos en nuestras vidas. Pues juguemos Game Dev Story. Oye, ¿Juego a Yu-Gi-Oh! Duel Links es súper divertido. Si necesita mucha estrategia. No me gusta... No juego casi en móviles. Mano Madness. La verdad no lo jugaría. Lo descargaría y lo dejaría ahí. Tiene que ser digital porque ahí sí te fallo. No, puede ser dibujo a lápiz, que en foto y adelante. No se preocupen por eso. Vamos a darle a Continuar. ¡Uh! Lunatics. Vamos a ver si le podemos quitar la música. Opciones. Si le podemos quitar la música. Gracias al señor. Es muy frustrante. ¡Oh! Y esa canción me gusta y ya la iba a cambiar. ¡Alguien abrió la puerta! ¿Fue Wario o fue Pandita Jade? No lo sé. Tendremos la duda por siempre. Pongamos... Canciones de desarrollo de videojuegos. Muy bien. Lo siento, el hype va a bajar un poco ahora. ¿Saldrá Resident Hellroy? ¡Oh! ¿Qué fue lo último que desarrollamos, amiguitos? ¿Alguien se acuerda? Ah, información. Productos. Lo último que sacamos fue Resident Hellroy. Para... Y es... Un shooter de detectives. No le gustó mucho a la gente porque era como de stealthy shooter. Entonces como que no... No había cómo. Después supamos... Warios forzó una FES. Un simulador... Simulator RPG de romance. Ese ha sido, creo que, nuestro juego más vendido. Oye, sí. Hola, Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás? A ver, después sacamos... Sandwich Dream Requiem. No vendía nada. Según yo le fue muy mal al sandwich. El sandwich ya no va a ser mascota de nuestro estudio de videojuegos, amigos. Luego, Daisy vs. Pussy Cappuccino. A él también... Este le fue bien, pero porque era de acción animal. Muy salvaje. Banditos Harem. Banditos Harem nos lanzó a la fama. Entonces, el día de hoy, ya que estamos con lo de Fire Emblem y demás... Bueno, esperen, esperen, esperen. Yo creo que vamos a entrenar a nuestra gente. Mandemos la ver anime. No, no, no. ¿A qué juego un juego? Warriors for Sona. Warriors, nuestro perro. Haz un RPG muy japonés. Ya por eso tuvimos Warriors for Sona. Vendió bastante bien. Bruno, ¿quién se te está diciendo un tag? Perdón. Creo una consola llamada Patata. Ay, no puedo hacer consolas. Necesito un ingeniero y no tengo ingenieros aún. Todos están muy cansadas. Vamos a poner a que nuestra diseñadora vea anime. Me voy, tengo que cargar mi selva. ¡Y es Ali! ¡Paper Lunar! ¡Ah! ¡Paper Lunar también nos falta! ¡Pet Scope! ¡Pet Scope suena bien! Yo programo. Podríamos colaborar. Estoy empezando a hacer a mi cortedad y a mis proyectos ambiciosos. Estuvo un MOBA Plataformer. ¡Qué padre, Martín! Nosotros jugamos a que hacemos juegos. ¡The Legend of Pano! Ay, esa pandita, Jake. ¿Qué les digo? Se supone que debería estar haciendo tarea, pero bueno. Vamos a que surfee la red. No. No, que se vaya a un museo. Que se rife, que se rife. Icecrest. ¡Oh! Es un nombre increíble, Bruno Aquino. ¿Qué les parece si a nuestro próximo juego le llamamos Icecrest en honor a Fire Emblem? Marla Sharpa Bobbitts. ¡Dude! No tengo un concierto, orale. Te lo pago. Ice Emblem de Legendary Blades. No, no, no. Saldrá Hotline Peluso. ¡Híjole, Brian Prada! Esa es una gran idea. De Secret of Pandita. A ver. Necesitamos juegos todavía para Sora, Peluso. Y ya. Y uno de Final Fantasy. Super Smash Lunar. Super Lunar Brothers. A ver. Dejemos que se vaya a descansar. Todas. Marla. Trabajas mucho. Resident Hellroy salió del mercado y vendió 293 mil unidades. ¿Marla es rusa? Yo creo que sí. ¿Marla eres rusa? No le voy a preguntar. Sería muy descortes de mi parte. A ver. Si vamos a hacer el Hotline Peluso. Super Pano Odyssey. Diego Campano es Pandita Jay. No lo es. Diego Campana es un gran fan. Okami's Betrayal. Algo se sabe. Algo se sabe. Acción o aventura. Sería más acción, ¿no? Pero sería igual acción o animal. Acción histórica. Acción y viajes en el tiempo. Esto va a ser Hotline Peluso, muchachas. Lo estoy viendo llegar a mi mente. Va a ser para el IES. El Game Kid no va a soportar las gráficas que queremos alcanzar para este gran, gran proyecto. Takumeme Warriors. Híjole Skyward War. Ana. Esa es una gran idea también. Splanners. También es una gran idea. ¿Qué les parece Okami? Y Okami... Tienen Okami del juego y Okami del canal. Muy bien. Digiton Marandona de videogame. ¿Qué rayos, Jerome Cole? Ah, es un juego llamado The Legend of Sadd, la Corina de Hellroy. Es como... ¡No! Ay. Esperen, esperen. Back, back, back. Perdón. Perdón por el grito. Si vamos a hacer un juego de aventuras en el tiempo, no queremos que sea realista. Pero sí que le gusta cierto nicho, ¿no? Innovación, mil por ciento. Tal vez que no se centre tanto en el mundo, sino en la innovación. Y simplicidad tampoco necesitamos... Es más, esa simplicidad vamos a dársela al mundo del juego. ¿Les parece? ¿Me pagas el boleto a México para el concierto? No. El boleto no incluye ni transporte ni hospedaje. Si ustedes vienen desde afuera a la Ciudad de México a disfrutar del concierto, es completamente su responsabilidad. Lo único que les estamos dando es el pase doble. Y con eso aclarado, empecemos el videojuego. Lady Gogo. Lady Gogo, ¿puedes encargarte del juego? Ay, no eres medio inútil a veces. No lo sé. Vamos a dárselo a mí, miles. Además, es hora de hacer el fan art. Muy bien, Diego Campana. ¿Estás participando para The Legend of Zelda Symphony of the Codesses? Modo Lunático Plus. Call of Hellroy Modern Battle 432. Call of Hellroy Sombras Battle o algo así. ¿Has jugado llamado The Legend of Hellroy Peluso of House? Es muy nago el nombre, Alan Mas. Fire Emblem Fernsewned Invalentia. Todos a casa de Luner. Ay, ni caben. Bye, Martín. Que estés muy bien. Te llevas el sur. Muchas gracias. Espero que el contenido del canal te guste. Fuera de los streams. Hoy, Nippon va a anunciar una nueva consola. ¿Quién es Nippon? Chicos, vámonos todos a Japón. A la conferencia de prensa de Nippon. Vámonos a presentar una nueva consola. Por favor. Skyward Anna. No gritemos. Bruno Aquino. Guarda el celular. Martín Chipoco. Muchas gracias por venir. No hagas mucho el cándalo al salir. Brian Prada. Brian Prada creo que ni está. Vamos a ver qué están presentando, muchachos. The PCCFQX. Hace una nueva consola llamada PoliStation. No tengo ingenieros. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Analistas. En el chat. ¿Qué opinan de esta consola? Al almas de cállense. ¿Qué opinan ustedes de esta consola? O sea, ya platicando nosotros como un estudio de videojuegos. ¿Creen que esta consola va a despegar? Vamos a lanzar muchos juegos. Manténganse atentos. El lanzamiento inicial consta de 2.200.000 unidades. Esto me recuerda que solo faltan dos semanas para el Etrezo. ¡Por Dios! Me quedará con eso. Estoy aquí. Hola Brian Prada. Te quiero. ¡Norion Scum! Ese es Gabriel Bautista gritando la presentación como ¡Norion Scum! Ya saben con el meme de Meryl Streep. No la compres ya que luego salen más. Tienes... Esta es una consola muy inusual. Pero van a sacar muchos de ellos. Así que tal vez vale la pena desarrollar para ella. Yo creo que no nos arriesguemos. Sigamos con nuestro plan de apoyar a Intendro nada más. Ramana dice... ¡Medio! No la veo tan bien. Muy bien, muy bien. Se ve como una Wii pero con mando pegado. Dice Brian Prada. Tienes razón. Gabriel Bautista dice... Se ve como un fracaso. Diego Campana dice... ¡Espero un tiempo! Muy bien, muy bien. No, pues me suena que acaba como el Virtual Boy dice Skywardana. Ok, ok. Ningún analista está de acuerdo en que apoyemos el PCC-FQX. Start. Lunir, con eso del E3 hiciste que me doliera el estómago. Ya sé. No la compré. Puede tener errores de fábrica. Mejor sigamos con la Yes. Ok. No vamos a desarrollar para el PCC-FQX Discovery Channel. Disculpa. Quiero incrementar el sonido de nuestro juego. Amiga, no sabes nada de sonido. Vete a sentar, por favor. Por diseño es poco atractivo. El color no le pega. Hoy en día lo que destaca en una casada es que sea lisa, brillante y de colores llamativos. Tienes toda la razón, Chipoco. Bye, Martí. Que estés bien. Ah, ya está lista la versión alfa de nuestro juego. ¿Quién se va a encargar del diseño de personajes? ¡Hidari! Ay, no tengo a Hidari. Pues que... Podemos hacer que Marla dibuja un poquito. A ver, Marla, ponte a trabajar ya que no haces nada más que enseñar la pierna. Tendrá las tres luces rojas en el televisor. Recuerden que apenas estamos casi en la primera generación de consolas. Así deben ser las conferencias de los analistas con relación a Nintendo. Ya sé. Como, pues no lo sé. Yo lo veo muy mal. Como que esa... Eso de que sea el Switch, como que no lo entiendo. Ay, nunca... Yo como antes trabajaba en la revista de juegos, tenía que leer como todos los informes de Nintendo. Y las cosas que preguntaban los inversionistas. Y hubo un año... Ay, espérenme. Es que esto me molesta. Hubo un año que uno de los inversionistas fue así como... Yo tengo una pregunta muy seria. Y Satori Wata como a ver qué pasó. Y el inversionista como... ¿Por qué no producimos pan? Y Satori Wata así como... Pues más o menos porque hacemos videojuegos. Y ya sabes, entretenimiento. No. Panaderías. Y el inversionista como... No lo sé. Siento que pegaría mucho. Y es como... Raro. Esta vez me reí tanto así de... ¿Por qué no hacemos pan? Ay, no. Pobrecitos Satori Wata. Las cosas que tenía que soportar de la gente. El éxodo saldrá de mercado. Recuerden que el éxodo es una referencia al Génesis. Se murió el chat. ¿Qué pasa, chat? Skyward anda como... Jajaja. Helry dice... Estamos poniendo atención a la conferencia, Manu. Pan. Ay, no. Estuvo muy mal esta vez. Yo estaba que no cabía así como... ¿Pan? ¿Por qué haríamos pan? ¿Por qué? Sí, me imagino a Satori Wata saliendo de la conferencia como... ¿Pan? Al menos los inversionistas saben que hacemos videojuegos, gente. Ese inversionista le dio en el clavo. Pues sacaron el Nintendo Sandwich, ¿no? Ah, tal vez por eso se inspiraron en una tostadora. ¿A Pan no le gusta el pan? Sí. Lo normal, creo. Yo sí lo compro. Ah, yo también. Yo compro lo que sea que diga Nintendo, pero... O sea... Mi primo trabajé en una tienda de juegos y como los ayudé a cuidar la tienda, me ofrecieron un descuento de 25% en edición especial de Shadows of Valente. ¿Debería comprarlo? Sí. ¿Hago un nombre épico lo tipo Odín? Ah, no, espera. Yo estoy muy mal haciendo nombres. Un poco grebatista, pero puedes intentarlo. Bruno aquí nos dice... Yo creo que lo consideraron. Bueno, si al principio Nintendo se basaba en hoteles de paso, pues que hicieran pan, ya no sería tan raro. ¡Oh! Nos quitaron dinero porque nuestras empleadas necesitan comer. Recuerden que somos una empresa pro mujer, feminista. Entonces, solo contratamos chicas. Tiene una excelente creatividad este juego. No invertí mucho en él porque estaba juntando disquitos. Pero le va a ir muy bien. Entonces, se llamará... Está muy trética la canción para el desarrollo de juegos, ¿no? Hotline. Peluso. Ya me imagino la portada. Hay una foto muy famosa de Peluso. Ahí van las críticas. Bien. Esto está muy bueno. 6. Suerte para la próxima. Ay, es que ay. O sea, es que la mona me odia porque no la he contratado. Llama a uno Nintendo es panadería. Tiene mi alma Nintendo. Dices que... Ay, Ana, me caes muy bien. Nintendo tiene mi cartera. Ay, Raman, me caes muy bien. Raman y Ana son amigos, ¿verdad? ¿O son la misma persona? Imagínate, Nintenpan, el invento del siglo. No lo sé. ¿Qué trae incluido? Me pregunto si Nintendo reconsidera la idea del pan y crea un restaurante de panivos. Lo de estar contra el pertercado opresor. Más o menos. Este, el concurso empieza en 10 minutos, Alex Soir. ¿No te quieres esperar? Solo son 10 minutos más. Ay, Dios mío. Bueno, nos fue un poco mal, pero... Hay que tener la cara en alto. Mientras desarrollen temas musicales. Es mi mejor amiga. ¡Qué padre! El nombre es Pantendo. Pantendo suena más a Pantene. No, vete a sentar. No sabes nada de música. Uy. Uy, Hotline Peluso está vendiendo bien, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Ven el dinero subir. Hotline Peluso ya lleva una semana y sus ventas totales son de 82 mil unidades. Su ranco es... Número 7. No está mal. No está mal para ser de Peluso. ¡Ah! ¡Ah! Ahí dice Peluso. Vaya, vaya, dice Alex Soir. Faltan 10 minutos, Alex Soir. Tranquilo. ¡Hola, la señora francesa tiene amigas! ¡Ja, ja, ja! Hay que echarle ganas, Peluso. Por favor, hay que hacer advertising. Tráiganme a Peluso. Vamos a ponerle un sombrerito. Y que tenga una banda marchando en la calle con él en el centro. ¡Ah! Mira, a los niños les encantó. Pero no está veniendo tan increíble. Que una de las preguntas sea que dijo Diego para ser la waifu del canal. No. Pero siento que el uno me miró raro a decir Nintenpan. No, ¿por qué? Hace un juego de Waluigi como cumple su desexistencial al pobre. Me cae muy mal Waluigi, Ana. Pero me gusta mucho Daisy, de lo cual todo el mundo se burla en el chat. Es muy buena pregunta, Diego. Esta es una pregunta muy oscura. Sí van a hacer preguntas de los videos y de los streams y de los juegos. Pero cosas más generales. No hay que ser tan oscuros. En música contratan a los compositores del Face de Awakening. Ay, ¿qué más quisiera yo? Pero no están disponibles. A ver, necesitamos hacer un engine de un juego. Échenle ganas, muchachos. Yo confío en ustedes. Mientras yo platico con los chicos. Pero los memes... Los memes no los son todos... Los memes están saliendo de control y por eso Drake ganó los billboards. ¿Una banda? ¿En el centro? Debo ir. Pero esto en el centro. Playten no one. Oye, amiquito. Yo te puedo comprar algo de esto. Yo creo que te voy a comprar el de sonido. Pues ya de una vez el de fun. Ya nada más, ya nada más. ¿Te gustan las morenas? ¿Qué pregunta tan rara, Kevin? Recuerden que las preguntas incómodas se hacen con tacos. Y los tacos se ganan directamente en Twitch. Beatles, BTS. No, 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 no. Alexis Montes, ¿cómo crees? Oh, una revista escribió sobre Hotline Peluso. Esperamos que eso mejore sus ventas. Muy buen layout. Gracias. La verdad, siento que pudo haber quedado mejor. Pero bueno. Ya no podemos seguir jugando Fire Emblem Heroes. Porque entró en mantenimiento. Lo cual fue lamentable. Pero estamos aquí desarrollando un juego. ¿Qué juego es? Este se llama Game Dev Story. Escribo su nombre. Porque luego me preguntan cómo se escribe. Está disponible para iOS y Android. Hay una versión gratuita. Y una que cuesta. Por si lo quieren bajar, amiguitos. Game Dev Story. Ahí está en el chat. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de Pokémon? No cuentan los Pokémon. ¡Kamitsure! ¡Kimiwarai-min! ¡Param! 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 ¿Cómo se llamaba Kamitsure en español? Es que... Esela? ¿Eleza? ¿Eleza? ¡Eleza? ¡Eleza! 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 Después de una extensiva investigación por nuestro equipo de desarrollo, y yo hemos descubierto el secreto... ¡Ah! ¡Basura! ¡Porquería! ¡Tíralo a la basura! ¡Tú! ¡Que vienes por aquí! ¡No! ¡Vamos muy bien! ¡Vete a sentar! Este... Trip oídos. ¡Ay! Perdón. Hice algo malo. Hotline Peluso será un éxito. Pues le fue bien. Solo bien. Estamos listos para desarrollar nuestro siguiente juego. Llamo a uno, Hotel Waluigi. A ver, no. Quiero hacer Ice Crest, yo creo. Vamos a ver si podemos hacer juegos... ¡No, no, 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 no! Un juego portátil. ¿Tenemos estrategia? No tenemos estrategia, amiguitos. No sabemos hacer juegos de estrategia. Las opciones son RPG Simulator, Tablero. Podemos decir que es un tablero. Pero no es lo mismo. Shooter, carreras, acción, aventura, trivia, vida. ¿Tablero otra vez? Como juego de mesa, puzzle, novela, audionovela o educacional. A ver, muchachos, ustedes díganme. Yo aquí los voy a estar poniendo. Ustedes díganme qué género les gustaría ver. Pon un juego. Angui es fea. ¿Quién es Angui? Luna y lo utiliza... ¿Me estás retando? No. ¿Mi sueño es crear un juego antes de entrar a la universidad? Muy bien, digo, campana. Échale muchas ganas. Little Watch. La venganza de Dark Kaoru. ¿Qué? Takumabe Warriors. ¡Ay! 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 ¡Takumabe Warriors! Es una broma personal. Ya veo. No entiendo lo de los tacos en Twitch. Estando en Twitch, ganan... Y comentando en Twitch, ganan tacos que pueden gastar en... Varios premios. De hecho, la información ya está actualizada para la gente que está en Twitch. Alexis dice... ¡Bajaron los precios! Sí, desde la otra vez. Solo que no lo había actualizado. ¡Hazlo por la ciencia! Yo creo que sí. Entonces, va a ser un juego de acción... Vamos a ponerlo histórico porque... O fantasía. Acción o fantasía. Digo, fantasía o histórico. O romance. Yo quisiera darle una oportunidad histórico porque los personajes de Fire Emblem son como históricos, ¿saben? No lo son, pero... Déjenme soñar. Puzzle. ¡Educacional! ¿Un juego tipo Profesor Layran? Kaoru Lunir, Lunar Nightmares. Ah, Dark Kaoru. Ahora entiendo. Hace un juego de trivia que se llama Lunar Symphony. Mi hermana me... Fantasía. ¿Tacos? Yo no como carne. Pueden ser tacos veganos. Little Fails. No queremos Waifu Emblem. Reversí. No sabemos qué es Reversí. Ok, histórico. Acción histórica para... Para la consola. Porque la portátil no la va a matar. Chrome estuvo en la guerra de Vietnam. Claro que sí, sí. Ubi. ¿Los de fútiles de Miana? No tenemos que sea innovación. Que tenga realismo porque es histórico, acuérdense. Simplicidad para que la gente lo pueda jugar. Cuteness, cero. Ok. Este... Ay, por Dios. Marla, no sabes escribir y quieres escribir. Ay, no, no, no. Cómo es la gente de Manka. Hugh Jadip, Sigt, Higtower, Mac Yersey. Supongo que estos son de escritores famosos que no conozco. I'm a gamer. I'm a gamer. I'm a gamer. Lady Go. ¿Cómo va a escribirlo? Creo que cargando un tanque para portar el Fire Emblem. Ubi. Para Switch. Apenas vamos en el NES. ¿Qué sentirías si te bandearan tu cuenta de Fire Emblem Heroes? Feo. No lo volvería a jugar. ¿Es en serio, Lady Go Go? Es todo lo que puedes hacer. Copié el chiste de Skyward Sword. De Skyward lo reconozco. Ay, qué triste. Flashback de Vietnam. Lucina golpeó a Hitler. No, es mujer. Ella no podía hacer eso. Muchachos, vámonos al Game Dex. Vámonos al Game Dex. Tenemos mucho que preparar. ¿Cómo vamos a mostrar el juego? Yo creo que necesitamos contratar Boot Babies. Pero no nos alcanza. Entonces, ¿o llevamos trajes? No, yo creo que no llevamos nada, ¿saben? Tenemos como poco dinero. Hay que cuidarlo un poco. Vamos solo a mostrar el juego. Nosotros confíen ustedes en su apoyo para poner los stands. Decir de qué trata este Taco Meme Warriors. Entonces, vayamos al Game Dex. Varian Prada, no tires nada. Ramana, por favor, no acoses a la gente que viene a vernos. ¿Se acuerdan? Hay que controlarse. Si ves que les gusta mucho el juego, no les digas nada. Solo dile muchas gracias por participar. Gabriel Bautista, espero que no andes ofendiendo a nadie ni molestándolos. ¿Cómo se dice? Ya acabó el evento. ¿Qué te iba a decir, Gabriel Bautista? ¿Ocho mil personas vinieron? Ok. Ok, ok. No está mal, no está mal. Moronga Dream Fantasy RPG. Es un gran nombre, Diego Campana. Cállense, Luna, y va a presentar su juego. Ya, ya. Lo presentamos todos juntos. Si ven que les gusta el Taco Meme. Se le lanzan encima. ¿Yo qué? Que no acoses a la gente al que le gusta el Taco Meme. A ver, ¿qué estamos? ¿Esto para qué? Ah, gráficas. Uh, pues decoder, ella se rifa. ¿Están haciendo bugs? Está bien, está bien, porque así aprenden. Vale, ser educado. Mentira, voy a molestar a todos. Ya lo sé, Gabriel Bautista, por eso te lo digo. Ponle dubstep y muchas explosiones. Siempre funciona. Ya sé. Y el lanzagranadas. Digo, el arco. Este, ok. Acabamos el juego y decimos las preguntas de la trivia. Vamos a incrementar sus gráficos. Decoder puede hacer eso. Asustame, Panteón. No, 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 no. Ahora vamos a mejorar un poco más sus gráficas. Marla. A ver, ¿qué puede hacer Marla? A ver, ahora vamos a incrementar la diversión del juego. Yo creo que eso lo puede hacer Lady Go-Go. Lady Go-Go, no me decepciones. Pon el soundtrack de Nieves. No lo tengo. Estamos escuchando Virtus' Last Reward. Attack of Fighters. Eso suena bien, Manu. Eso suena cool. Y ahora, por último, gastemos un poco en el sonido. Un juego te atrapa al momento en que lo escuchas. Si no, pregúntenle a Splatoon. ¿Qué pasó, gorda? Y la gorda nos abandona. Espérenme, estoy buscando canciones. ¿Qué es esto? Ah, esta me gusta. Chuchi, le falta tanta tensión que quiere que yo lo moleste. Ay, tranquilos muchachos. Final Combat Heroes. Esperen, esperen. Estamos haciendo Takomeme Warriors. El soundtrack super hardcore de Poe. ¿Cómo se llama? ¿Cuál Poe? Chicas, espero que estén trabajando. Dejen de chismear. Por favor, gracias. Ya, vayan preparando todos su correo. Si vieron los streams, si vieron los videos, no va a tener ningún problema. La música del juego. Ay, pues que se lo echan de heroito otra vez. Si prefieres que te enseñaran un cuarto de Toes o en uno con Serra. ¿Cuál prefieres? Pobrecita Serra. No la moleste. Qué groseros. Contouts. La secuela de Kamawashi. ¿Qué es eso? Esta pregunta está mal escrita. Era Serra, ¿no? Contestaré trivia mentalmente, dice Kevin. ¿Le dije que no? Ay, yo estaba pensando decirle que sí. Yo creo que lograrán hacer un buen juego. Por algo van a utilizar el poder del Novia en Skam. Y la niña parlante. Serra. Lo de Hellroy es en su canal. No, es en este canal. En los streams de 9-11. Para ganarse Funkos de Overwatch. Diego Campana, ¿qué haces aquí? Ven, todos se emocionan al verte, Diego Campana. Ahora sí. Ya va a salir nuestro juego. Takumeme Warriors. Esto va a ser el inicio de una gran franquicia, muchachos. Lo puedo sentir en mi Kokoro. Crítica 6. Oh, me atrapó. Está bien. Demasiado corto. Ay, me atrapó. Ay, esas son sus calificaciones. Ok. Vamos a hacer un pequeño advertisement. Distribución del demo. Necesitamos más cosas para atrapar a nuestro público. Ahora sí. ¿Están listos para el concurso, muchachos? Revivir después de mis exámenes e inicios de mi mestre. Diga yo el que está listo para el concurso. En lo que recupero las preguntas porque están en el blog de notas. Díganle hola al blog de notas. Ramana dice yo. A ver, el número uno es... Espérenme, me estoy acordando. Ya me vine a Twitch para ver qué onda con los tacos. Tú quédate ahí. Le pones signo de exclamación tacos y ves... Nadie es nadie. Bruno aquí nos dice yo. Takumeme Warriors. Return of Naurian S. Come. Espérenme, es para acordarme de cómo formular las preguntas porque si no, se me va. Esta es la que les dije el jueves. Este, solo me faltaba una pregunta que era... Ok. Ahí van las preguntas. ¿Qué? 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 Lo de los fruncos de Overwatch es en mi stream al Almancip. Es en el stream de Hellroy. Necesito de nuevo que en el mail pongan de asunto relacionado a... El concierto de The Legend of the Codices. El concierto es el 11 de junio. No se cubren gastos, hospedaje ni de transporte. El boleto se tiene que recoger al máximo un día antes del evento. Si es el día del evento ya no se podrá recoger en Ticket Masters. Ahora, necesito que en el correo venga su nombre y que mencionen cuál es su video favorito del canal. El correo para participar es... Bueno, también necesito que me digan de dónde son. Porque hay gente participando de fuera. Entonces, ¿de dónde son? Y si en verdad van a venir a recoger el boleto. Bueno, eso no me lo pongan. O sea, ustedes piénsenlo. Y si pongo que la respuesta está en tu corazón, ¿gano? No. Ya puse el correo en el chat. Nada más su nombre y cuál es su video favorito del canal. ¿Ok? Por favor, si no van a venir al concierto, déjenle el lugar a alguien que sí va a estar en el concierto. Diego Campana dice, solo haré el fanart. Yo no participo. Ok, muchas gracias Diego Campana. Todas las respuestas juntas, sí. Bueno, o sea, separado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No necesito que pongan las preguntas como tal. Solo las respuestas. Adiós chavos, me voy a mi clase de boxeo. Pórtense chido. Bye, Uncle, que estés muy bien. Bueno, entonces... Ay, me da nervios. Pregunta número uno. Menciona a cuatro personas que estén involucradas con los videos del canal. Pueden decir las respuestas en el chat si quieren, pero... Aquellos que no vayan a participar, para ayudarle a los que sí van a participar. Este, número dos. Rebeca Chambers y Hellroy tienen un problema de adicción muy severo. ¿Recuerdan a qué era? Oh, muy buena respuesta Diego Campana. Número tres. Menciona a un personaje ciego del stream de Lunier en Fire Emblem Gaiden. Los odio, desgraciados. Está la enamorada. El que sí es ciego, 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 ciego. Pero bueno, bueno, bueno. Número cuatro. ¿Qué modo de juego prefiere Pandita J en Puyo Puyo Tetris? Y por último. Menciona cinco juegos que hayamos jugado en stream. ¿Qué pasó, Brian? Celica no es ciega. La respuesta está en tu corazón. Ok. Tienen una adicción muy severa, ¿entienden? Aplausos, aplausos. Wow, me sorprenden las personas del chat. Swap. No. Alan Mas tiene la correcta, de hecho. Alan Mas tiene las dos correctas. Muy bien. Ay, Alan Mas. ¿Por qué no eres de aquí? Shanté, Guacamili. Oh, wow. Guacamili, Diego Campana. Eso está muy retro, ¿eh? Muy, muy retro. Hay una gran variedad de juegos que hemos jugado en stream. Eso no es un gran problema. ¿Qué estás haciendo? Es que soy Earth Earth Deck Lunars. ¿Qué? Es más, Puyo Puyo, Pac-Man, Arms, Fire Emblem. Pac-Man. A ver, el primer... ¿Qué? No, Alan. Eso es todo junto. El primer meleñegar es de Rafael Saavedra. Dice... Soy nuevo aquí, no sé nada. Voy a llorar y a dibujar. Ok. Suerte, Rafael. Que estés bien. Bruno Aquino es el segundo. Pases dobles de Leon of Cela, Sinfonio de Córdices. Nombre, Bruno Aquino. Mi video favorito es el de reacción del Fire Emblem Direct. Respuestas. A ver, vamos a achicarlo todos juntos. Menciona a cuatro personas que están involucradas en el canal. Bruno Aquino dijo. Hellroy, Lunir, Panita J o Kami Ace. Bien. Rebeca, Chambers y Hellroy tienen un problema de adicción muy severo. ¿A qué era? A la hierba verde. Muy bien. Menciona a un personaje ciego del stream de Lunir en Fire Emblem Gaiden. Número tres. Sirk la ciega o Jenny la ciega. Era Jenny la enamorada. Me siento como en examen de física. Ay, lo siento, Ana. Ya valió, encontré este canal hace poco. Ay, lo siento mucho. ¿Qué modo de juego prefiere Pandita J o Puyo Puyo Tetris? Cuatro Puyo Puyo. El corona de Rafael fue el mejor. Como no sé nada, perdón. Alan dio las respuestas en el chat. Eso es cierto. Número cinco. Menciona cinco juegos que hayamos jugado en el stream. Minecraft, Game Dev Story, Final Fantasy Tactics, The Legend of Zelda, Twilight Princess. Saludos. Ok. Alfredo Fernández. Ay, hola, Alfredo. Le gusta. Él dice que le gusta el video de tributo a Wii U, Hellroy, Pandita J o Kami Ace. El número dos y el número tres no lo contestó. El cuatro es Puyo Puyo. El número cinco, Fire Emblem Gaiden. Puyo Puyo Tetris, Mario Kart 8, Hyrule Warriors y Twilight Princess. Ay, lo siento, Alfredo Fernández, pero muchas gracias por intentarlo. El corredor de Rafael me asustó. Oye, hierba verde. Gracias, Bruno. Chale. ¿Eso qué? Bruno dice, estoy temblando, se los juro. Pues muy bien. El pase doble se va para Bruno Aquino. El primer pase doble. Los otros tres recuerden que los vamos a regalar el jueves en el concurso de dibujo. Hierba waifu. O sea, se las di todas y no me hiciera un caso. Al menos que sí soy un fan. Eres un gran fan, Alan. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Sigamos con el juego. Vamos a dibujar. Recuerden. A ver. Alto. El dibujo tiene que incluir a las tres personas que somos colaboradores del canal. Que somos Hellroy, Lunir y Pandita J. Si no nos conocen, estamos en el banner y en casi todas las imágenes del canal. Tiene que tener una referencia de Legend of Zelda. Con eso estamos satisfechos. Pero mientras más reflejen su amor por el canal, tienen más oportunidades de ganar. No les quiero dar ninguna pista. Pero ya saben, pueden ser trajes. Pueden ser elementos en cada personaje. Pueden ser un escenario. O hubieras puesto la de cómo se llamó el primer canal en nuestra campanita J. Lunir y Okami. No, no queríamos que fueran preguntas muy oscuras. Porque el chiste tampoco es complicado en la vida. Si te dan cuenta, las preguntas fueron de chistes muy recurrentes que hacemos en todos los streams. Aunque ella solo quiera Chrome. Cordelia, sí. Muchas felicidades Bruno, aquí no me sorprendes. Pero pues sí, eres de las personas que más están en los streams. Era probable que te las supieras. Ahora sí, todos los demás hubieran participado, muchachos. Hubieran venido a la Ciudad de México a ganar. Chuchis dice, yo solo conozco a Bonnie. Pero si hubieras puesto Lunir, Hellry, Panita J y Bonnie, hubieras ganado. Porque si son cuatro creadores por el banner, aparecen tres. Porque no somos cuatro. Pero somos tres colaboradores y más personas que nos apoyan. Como Camille, Piquel, Soils, Bonnie, Pepe Tortillas. Ya muy oscuro, que digan Chopper o algo así. Chopper es una gran colaboradora que estuvo con nosotros en el canal. Oye, ¿cuál es tu Selena? ¿Usted es la favorito? El mío es... Mayoras Mask. Muchas gracias, muchas gracias. Pero como dije, Selena, ella escogerá a otro. Esa Selena es bien ciega. Ahorita estoy contra ella en Fire Emblem Revelations. Takumeme Warriors vendió en su primera semana 159 mil unidades. Muchachos. Muchachos, 159 mil unidades. Esto nos tiene que llevar a la fama. Pepe Tortilla por manques. Sí, totalmente. Alan Mas dice, yo no tengo los medios para ir, pero al menos lo tuve bien. Estuviste increíble, Alan Mas. Número 4 en la lista de más vendidos. Esta es la fama. Esta es la fama, muchachos. Ay, no me gusta la versión cantada. Ah, pues no está tan mal, eh. Pero no, vamos a poner este. Cada viernes es un Funko Pop de Overwatch. Dibujo bien mal, voy a ganar. Tú tranquilo, Ramana. Vierte todo tu esfuerzo en él. Es lo que nos importa. Ya hemos hecho concursos así. No somos de las personas que se los damos a los super expertos. A menos que de verdad dedique como mucho tiempo a su trabajo. O sea, el chiste es que se refleje. Oh, ya nos podemos mover a otra oficina, muchachos. Vámonos todos. No me sabía la de Pano y el Ciego. ¿Cómo crees, Brian? Es que no has estado mucho en los de Fire Emblem Gaiden, ¿verdad? Bienvenidos a la nueva oficina, chavos. Oli. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos. Pasen todos, pasen todos. A 10.000 suscriptores regalamos un Nintendo Switch a cualquier parte del mundo. 5.000 suscriptores, stream de 24 horas, con todas las personas involucradas en el canal. Hasta mi mamá. Es más, hasta pudieron poner la mamá de Lunir en los colaboradores del canal. Sigo Tembelén, que tranquilo, Bruno Equino. La piña sí los mandó al éxito. Sí, a celebrar con Maruchan. A celebrar con un grito. No vienes con... ¿Recibimos la carta de un fan? Hola, escuché de los Lunatics hasta el Game Dex, en donde me estuvo acosando a Churchill Supremo. Estaba muy impresionado porque alguien estuviera haciendo juegos como los de ustedes, así que fui a mi tienda más cercana a comprar un montón de sus juegos. Estoy seguro que soy el más grande fan de Lunatics en mi ciudad. Espero que nos sigan sorprendiendo con sus juegos en un futuro. Esto nos lo escribió James Von Hill, de 15 años. Yo cuento como colaborador. No, Churchill Supremo. Estoy bien. ¡Qué bueno, Lucho! ¿Es la canción de Danganronpa, la del fondo? Sí. Muy bien, Skyward N. Tenemos un video de Danganronpa. Videojuegos vs Anime. Danganronpa de Animation. Pasen a verlo, no se lo pierdan. Está muy bueno. Me perdí una hora porque el YouTube me decía que no había empezado. No manches, Lucho. Lo siento mucho. Ramanna dice, yo no escucho la música. Perdonen, es mi culpa, ¿verdad? Ya le subí un poquito. Disculpa. ¡No! Todo mundo en línea está hablando acerca de Takumeme Warriors. ¡No manches! ¡Yo quiero un Funko! ¡Oh, sí! Al millón de subs, Lunar y Hellfire te llevan a Disney. Ahora, ¿qué es esto qué? Brian dice, yo a tu niño rata. Ah, ya eres mi niño rata, Brian Prada. De repente hubo un súbito incremento en nuestros fans adultos. Amigos míos, Takumeme nos mandó a la fama. Hola, no me he presentado aún. Soy Otaku5 y soy de Costa Rica. Ya me pasé a Fire Emblem The Game Boy Advance. Todos. A Boykoning Feeds. Otaku5, eres más que bienvenido aquí. Nada de tóxicos. Nadie juzga a la gente por las cosas que le gustan. Tienes libertad de expresar tu opinión. Siempre y cuando no afecte como a los demás de manera directa. Es decir, puedes decir, a mí no me gusta X juego. Los demás probablemente te van a debatir, pero pues X todo tranquilo. También si algo no te gusta, puedes decir, a mí eso no me gusta por esto y aquello. Pero siempre y cuando mantengas como el comportamiento adecuado. Voy a poner una canción rara. ¡No, me van a quitar el stream por esto! ¡No, no, no! ¡Ay, no, qué asco! ¿Qué es esto? ¿Quién estuvo jugando con mi música? ¡Oh, esta es buenísima! ¡Esta es buenísima! ¡En voz alta! Luego presioné F5 y dije como... ¡Censurado! Se dieron cuenta que no deben ser como la Andorio de Scum y lo compraron. Es cierto. Ahí tiene Mario Kart Rarás 8 Deluxe. ¡Yo! De hecho tuvimos un stream con mi mamá jugando Mario Kart 8 Deluxe. Si son fans del canal... ¡Otaco 5! ¡Gracias por unirte a la party! ¡Eres completamente bienvenido! No te hace copyright por la música. A veces. Por eso quité la música de hace rato. Tengo cuidado en lo que pongo, aunque no lo crean. Noticias de último minuto. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública encontró que el aumento de violencia en Ciudad de México es por los videojuegos. Ay, desgraciada. Como sea. Mentira, Alan, tú eres el acosador de lolis. Pensé que eras mi acosador, Alan. ¿Qué está pasando? Esa música me suena. Takumeme Warrior salió del mercado y vendió 465 mil unidades. Me parece que encontramos la clave del éxito. Tantos estudios demuestran lo contrario y les vale. Exacto. Bueno, hombre, haciendo su trabajo. Farore lo bendiga. Ya sé. Perra. Pon despacito, así pierdes todos tus subs. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Son los Global Game Awards, muchachos. Por favor, todos de traje, bien vestidos. Amigas con vestido. Queremos darle promoción a Lunirs. Hay que mover esto, hay que mover esto. Takumeme Warrior seguramente está nominado. Tenemos dos juegos para la nominación, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este, ya, todos callados. Vamos a ver. ¡Shh! ¡Balean, compórtate! Deja de ser niño rata por un segundo. Alan más, deja de acosarme. Gabriel Bautista, por favor, no grites cosas cuando nos den el premio al peor juego. Les recuerdo que ya nos dieron el premio al peor juego del año. Y fue Resident Hellroy. Lo siento mucho, Hellroy. Tengo mi chaqueta de vago puesta, ¿se vale? Está bien, Brian Prada. ¿Puedo ir con short? Está bien, solo porque tienes buena pierna, Alan más. Lunir, te quiero. Gracias, Alexis Montes, yo también. Ahora, vente, vamos a los Global Game Awards. Vamos a ver, damas y caballeros. Lo primero es el diseño, el mejor diseño gráfico. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, por Dios! Está Hotline Peluso ahí. No lo puedo creer. Peluso, tienes que ver esto. Ah, no, no está. Pensé que estaba. Ay, no está. Me confundí. Lo siento, Peluso. Te emociones de más. ¡Te comeme, Warriors! Ya, ya, llevamos un premio por perra. Sí lo soy. Mi Resident Hellroy, chale. Lo siento. Mejor música. Vamos a ver, vamos a ver. Mole Position, The Hard Thing. No sé, no sé qué es esto. Peluso está, adivinen, durmiendo. Muy bien. Soy humano que se crea un chuchil. Muy bien. Voy en chancletas y con solo, con solo. ¿Cuáles son sillas? No, eso sí, eso se le promociona a Lunirs. Si nos dan a Takumi, les voy a dar sonorio en Scum. Runner Up. Tower Mania, The Lame of Games. Bueno, X. El peor juego del año. Está nominado Takumeme Warriors. No inventen. Panic, The Pretty Dog. Oiga, ¿no fue ese el que le hayan pasado ganó el mejor juego del año? Whatever, Zenga. Tu panic ya no sirve. Hello, my darling panic. ¿Alguien quiere una tarjeta del Crunchyroll? Yo. Si no, ganaba y langosta a sus casas. Oh, por Dios. El premio del año, el premio del año. Si gana, todos tenemos que gritar no ganes com. Recuérdenlo. No lo veo nominado. Y el ganador es... Big Buck. No, ¿qué es esto? No puedo creer que Big Buck sea un mejor juego que Takumeme Warriors. El exijo un recuento. Voto por voto. Casilla por casilla. Voto por voto. Casilla por casilla. Ay, qué mal. Gana Boku no pico. No. Nosotros lo merecemos. Pero ganamos mejor diseño con Takumeme Warriors. Me imagino a Ana levantándose como... ¡Cállense, Norian Scum! ¡Basuras! Y se va. ¿Qué es eso? Son los Global Game Awards Ramana. Algo me huele a fraude. Completamente. ¿No? Algo como Big Buck. Bueno. Ganamos un trofeo. Vámonos felices de regreso al estudio, muchachos. Hicimos lo que pudimos. Soborno. Soborno. Señor, tengo pases dobles para delirnos en la Sinfonia de Godesses. No le interesan. Bueno, ya. Tenemos que empezar con nuestro nuevo juego. Algo sencillo, ¿saben? Hoy vamos a hacer el puerto de un juego. Fraude, grita Alexis Montes. ¿Y ven? ¿Por qué ya no nos invitan a esas cosas? Si no puedes renunciar, renuncia a Calderón. ¿Cuántos más, Peña? Ya sé. Ah, ya lo había dicho cuando lo pusiste, Bruno. Aquí no. Oye, Lune. Tendría que ir mañana a la escuela. Es que ya mis profes ya no tienen nada que darme. Pero mi equipo de trabajo, pero no puede. Quiero que nos vemos mañana. ¿Qué hago? Yo creo que ve y cumple con tu equipo de trabajo, Alfredo. Así ya no hay que... Ya no queda de ti si algo pasa, ¿sabes? No, Marla, vete a sentar, cariño. Por Dios. Nos movemos de oficina y ya creen que pueden hacer todo. Híjole, creo que hacer el puerto de un juego nos quedó muy grande. Te quedó grande la yegua. Oigan, hoy no vengo con la garganta como para catar. He estado gritando mucho. Soberonaito. Wow, Nippon. Va a anunciar una nueva consola. Oigan, Nippon no es lo que acabamos de ir. Pues vamos a la conferencia de prensa, pero... Nippon nos acaba de invitar hace poco. Hace como un año. The Neon Gen. Neon Gen. Creo que empiezo a suponer quién es Nippon. Freakol Kong or Gokko Chronicles. Ok, ok. Alexis es la nueva waifu del canal, Diego. Ramana. Entonces, si quieres el Crunchyroll. No, Ramana, ponlo en el chat y... Quien lo quiera cambiar, pues adelante. Si tú quieres. No te preocupes. Dame tu chancleta. A ver, muchachos. ¿Cómo ven el Neon Gen? Yo creo que... Yo creo que algo pasa aquí. No veo que vaya a pegar mucho esto. Huele a que solo va a haber juegos de peleas. Este es un asalto. Cállate, chuchil. No podemos estar gritando eso en las conferencias de prensa. Va el código de Crunchyroll en YouTube. Uf, esto me recuerda que tengo torneo de Smash próximamente y voy a entrenar con mi Mei Lucina. Un amigo me considera el mejor Lucina del país. Me despido. Bye, Otaku. Que estés muy bien. ¿Tres mil unidades? Híjole, no sé, amigos. ¿Deberíamos considerarlo? Esta consola va a tener muchos ports de juegos de arcade. No lo sé. Siento que no deberíamos participar en él. Es que lo tengo desde hace dos mole con mi con y no lo uso. ¿A poco? Oye, señor. ¿Te vas a comer eso? No. Pues cómatelo. Aluakbar. No puedes gritar eso en las conferencias de prensa. Salas más. Hoy fue el stream más cómico. Muchas gracias a todos por venir. RIP pulmones. No, ¿qué pasó, Brian Prada? Ah, ya acabó la canción y es la única que tengo de Itadaki Street. Ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Álbumes. A ver, 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 ver. Eso me da copyright. Eso me da copyright. Eso me da copyright. Sí, así pasa cuando sucede. Esto puede tener algo bueno. Esto puede tener algo bueno. Uh, esta me encanta. Excuse me. No lo sé, Marla. Eres un poco... No lo hagas. No, no me saques. No me quería dar las alchichas. Órale. ¿Me viste? Hola, Ramana. ¿Quién eres, Bruno? ¿Cómo de que no se puede? Taco Emblem. The Revenge of Taco Meat. ¿Será en la que también estuve? Oh, no puedo creer que lo hayamos terminado. Pensé que no lo íbamos a acabar, eh. Si les doy muy sinceros. Vamos a empezar con nuestro nuevo juego. Va a ser un portátil. Intendro. Vamos a hacer un juego... De puzzles. Estaban diciendo algo como Professor Layton o algo así. Un puzzle de detectives. ¿Les parece bien? Un puzzle de misterio. Uh, 10 de 10. Tengo miedo. Ayuda. Tranquilo, Ramana. Digo, es probable. ¿Qué? Ya no me dejan ir a conferencias. Lo siento, Chuchul Supremo. Me asustaste. Te está bromeando, Ramana. Bruno Kine 7B, pero no sabía que eras tú y no sabía que eras yo. Ok. Ok, un juego de detectives. Sí debe tener un poco de realismo, pero siento que por ser puzzle debe de como atraer al público nicho, ¿saben? Este, innovación. Mil por ciento. No tan pulido. Innovación, innovación. Tampoco siento que tenga que tener un mundo súper complicado. Creo que con que tenga suficiente simplicidad, podríamos sacarlo. Este puede ser... Paper Lunar Puzzles. Paper Lunar RPG. Ah, no. Super Paper Lunar. No. Detective Paper Lunar. Ah, esa me gusta. Detective Paper Lunar. Lo amé es el drama, dice Ramana. No, bueno. Yo quería molestar al público, dice Gabriel Bautista. Me llegó una notificación de un video que vi hace cuatro horas. Creo que tu YouTube no está muy bien, Lucho. Yo creo que Amy Les se puede rifar con un buen escenario para un juego de misterio. Y la canción que te iba a cantar Panita J de BTS, no quiere. Pero el sábado fuimos a la fiesta de Piquel. Sí, Panita J puso una canción de BTS y bailé con ella. ¡No manches! ¿Esto es todo Amy Les? Híjole. No es un poco de combinación de note. No es una buena combinación. A mí me sonaba bien. Especial 0 sub legal o tarjeta de Crunchyroll. Gracias, Ramana. Híjole. A mí se me había hecho una buena propuesta. Me parece increíble que ellos no lo consideren así. Ok. Voy a tener que meterle mucho dinero a este juego. Muchísimo dinero. Son las 7.4. Sí, es que empecé un poquito tarde. Tal vez acabo un poquito tarde. Perdón. Ah, perfecto, Lady Go Go. Siempre puedo contar contigo, Lady Go Go. No solo para cantarnos aquí, sino para que hagas un buen trabajo. Decoder, échale. Échale galleta. ¡Qué bonito que bailaste con ella! Sí, estuvo increíble. Hice el paso del pulpito. Me gusta mucho bailar. Solo no lo hago muy seguido. Usar objeto. Sonido. Android, llévatelas. Es de 90 días. ¡Ay, yo lo quiero! Pero no, dáselos a la gente del canal. No te preocupes, Ramana. Recuerden también seguirlos en nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook de Lunirs. Y el Twitter de Lunirs. Los pueden ver aquí en el stream. En el layout. ¡Ay, ya le tuvimos que pagar a las monas estas! ¡Mañana no tengo clases! ¡Ah, te amo Lunir! ¡Espera que...! ¡Ah, ya le han más! ¡Eres un tierno! Yo solo sé bailar como Magikarp. Yo también, Ana. ¡No! ¡Ya van a discontinuar el IES! ¡Híjole! ¿Y ahora para qué vamos a desarrollar? Y por eso la gente me ve raro. Estoy seguro que sí. El juego tiene que ser muy divertido. ¡Marla, échale! Ok, algo es algo. Gracias por esforzarte, al menos un poco. La versión alfa de nuestro juego está lista. Ahora, ¿quién se va a encargar de las gráficas? Android. Ya sé que ya trabajaste, pero... Necesito que te esfuerces un poco más. Yo no sé bailar como Magikarp, dice Ramana. Alan y Lunir llegaron al apoyo ese. ¡Claro que no! Es apoyo A. Pero si Fahean Mejiru está de mantenimiento. Sí, por eso estamos jugando otra cosa. No sé si lo notaste, Angela, Mercy, Ziegler. Por eso me quedo viendo videos, dice Ramana. Ya veo. Quiero incrementar un poco más la diversión del juego, pero ya no puedo. Depende de ellos. Depende de ellas. ¡Oh, my God! Mi madre me regaló una figura de Lego basada en Minecraft. Soy un niño... Oh, yo una vez le regalé una a Panita J y la armé con ella. Fue muy divertido. Híjole, Marla. Eres medio inútil. Mejor no. No, Alan, por acosar. ¿Ves? Eso es sad. No, no, gracias. Ya vendes muy caras las cosas. La versión beta de nuestro juego está lista ahora. ¿Quién va a trabajar en el sonido? Pilt Mudinsky. Musical Genius. Amadeus Rhodes. Wolfgang Smith. Creo que le podemos pagar a Amadeus. A ver, Amadeus, rífate con un buen trabajo. Híjole, si no vale la pena, te juro que te pateo el trasero porque me costaste 550 dólares. ¡No manches! ¿Pagué 550 dólares para esto? Eres una desgracia para la música. Ángel dice, viene a recoger mi Funko. Pandita es como tu hija. Más o menos. Bruno Quinoise. Avientalo en el chat y que gane el mejor. ¡Ay, yo quiero! Yo tengo apoyo ese con Takumeme. Órale. ¡Ay, vamos! Estamos perdiendo fans porque no hemos sacado un juego. ¡Ay, vamos! Fueron momentos críticos. Cambiamos de oficina. Microx anunciaron una nueva consola. Vamos a la conferencia de prensa. No, Bruno. Tú ya ganaste lo que yo quería. ¡Uh, Bruno! Yo llevo apoyo A contigo y con A me refiero a B. Eso es cierto. ¡Ah, chis! El Funko está el viernes. De Game Swan. ¡Ay, no lo sé! Es rosa. Yo no tengo nada en contra del color rosa. Pero la gente tiene una mentalidad de que no. El rosa es para niñas. Y desgraciadamente es solo por eso la consola puede no vender. Y me parece lamentable. ¡Ay, Virgen Santísima del Señor, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrame Confesado! Pues ahora por eso no te invito. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Qué voy a hacer ahora que el IES va a salir del mercado? ¡Estos rosas! Entonces, ¿por qué le ofreciste Ramana? ¡Ya sé! Esto es... Detective Paper Lunar. Paper... Lunar. Buena idea, lo disfruté. Está bien. Buena idea, lo disfruté. Ah, se veía divertido. Ok. Bueno, lo intentamos, ¿no? Le echamos ganas. Tal vez soy un fracaso para todos ustedes, amiguitos. Pero ante todo, soy una damita. Digo, ¿qué? No, 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 no quería sponsorship. Quería contratar. Híjole, pero es que contratar es bien caro. Creo que podemos... No. Necesito primero vender. Me choca este tipo de... 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 De colores y como... Ay, a mí también, Alexis. No inventes. Hellroy, pero que él pague su pesado y su metro. Ja, ja, ja. Paper Lunar vendió 96 mil unidades en su semana de lanzamiento. Y se posicionó en el puesto número... ¡Cinco! Uf. Eso nos va a dar suficientes ventas. Vámonos a contratar una escuela vocacional, muchachos. Necesitamos dos chicas más para el equipo. También dejen subo de nivel a la gente que tenemos aquí. Marla, sobre todo. Su nivel no se compara con el de las demás. Me preocupa un poco. Ah, sí. Sí se había quedado un poco abajo. Ok. Vamos a subir a Amy. Y ya, ahí nos quedamos. Nos quedamos tablas. Nos quedamos tablas. No estuvo tan mal. No estuvo mal, ¿eh? Volví y me hice unos sándwiches bien sabrosongos. Ah, ya casi es tiempo para el game dex. Híjoles, muchachos. Pues nos vamos con unos trajes. No, no, no. No, no vamos a contratar a nadie. Saben, estamos ahorrando para la contratación de nuevos gente en el staff. Trataré de consolarte. No eres fracasado. Solo eres medio tonto. Espera, baja el martillo de Lunir. Debería haber un fanar con el Miljolnir de tacos. A ver, gente. Muestren nuestro bonito juego. Ah, está mostrando Detective Paper Lunir. Recuérdenlo, ¿eh? Anda, por favor, acércate a mostrarle a la gente de qué estamos vendiéndolo. Gabriel Bautista, por favor. Explícale bien a la gente de qué va el juego. Alexis Montes. Tú lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias por participar. Vamos a hacer escándalo en la game dex. Ok, no. 12.000 visitantes. Ok. No está mal, no está mal. Ya tenemos Action RPG. El IES. Salió del mercado. ¡Excuse me! No. ¡Sis! Los resultados de la escuela vocacional del otro día están aquí. Tenemos seis aplicantes. Honey Sweetie. John Doe. Bob Clock Watcher. George Marlin. Max Tork. Y Mr. X. Ok, Honey Sweetie. Vas adelante. Pásale. Oh, siempre ha sido mi sueño para trabajar para Lunatics. Prometo que no te repetirás. Ok. Oh, por Dios. Con John Doe. ¿Ya vieron el sonidero que trae instalado? John Doe. Vente para acá. Eres increíble. Híjole. Pero George Marlin se ha de escribir muy bien. Creo que es el momento de ir despidando a nuestro staff, muchachos. ¿Quién ganó los Hunger Games de Crunchyroll? Ay. ¿Ya lo pusieron? Langosta Chronicles X. Yo no tengo trabajo, perros. Dice Alan Mas. Ay, qué triste. Bueno, el juego va a ser un tipo con martillo. Que se dedique a investigar casas como el de... Junto con su ayudante Panda Fey. Ay, Gabriel Bautista, referencias a Phoenix. Gracias Shinji, te rifaste. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué? Ay, Ramana, así puso el Crunchyroll. Anda arrasando. ¿De qué hablan? Ah, yo creo que... Yo ando con su sonidero. Voy a acabar de ver Blue Exorcist, segunda temporada, por fin. Ah, qué padre. Yo quería verlo. Yo quería tenerlo para las películas de Digimon. Ya ni modo. Ya tenemos el género de simulación. Y tenemos al primer hombre de nuestra oficina. Espero que lo haga bien. Aquí se viene a trabajar, señores y señores. Algún día volveré a hacer esto. Ah, yo quiero. Ok, ya acabamos esto. Entreguémoslo. Intentro, van un cero, nueva consola. Por Dios. Ok, terminando la conferencia de prensa. Ahí le paramos por hoy. ¿Está bien? Yo sigo esperando la siguiente temporada de JoJo's. DuckTops vs Albert Einstein. Ok. A ver. Estamos en una conferencia de prensa de Intentro. ¿Sí? Quiero respeto. Quiero atención. Esta consola vamos a comprar la licencia de desarrollo, sea buena o no. Porque nosotros apoyamos la innovación. Me parece que yo estoy ahí arriba dando a la discurso. De Super ES. Oh, muchachos. Este es el futuro. Looney debería ser más stream de Game Dev Story. No, no quiero porque es un juego muy repetitivo. Entonces tampoco quiero cansarlo. Siento que jugarlo una vez por semana está mejor. Este es el futuro. No puedo creerlo. 4.000 unidades. Parece que este es el sucesor de la popular ES. Definitivamente debemos de conseguir una licencia. Pero por su pollo que sí. Player Games 1. Super ES. ¿Qué? 5.000. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Necesitamos hacer un juegazo para el Game Kid. ¡Cállense Bruno y Brian no jueguen con las palomitas! Palomitas. El futuro es hoy. ¿Oíste viejo? Bruno, pásame tu Facebook. Regreso por quien lloraban. Dice Otaku 5. Mi perro se cayó. No manches, Alexis. Sóbalo. Vamos a hacer un Action RPG. De celebridades. No, de fantasía. Ya, no me importa. Esto no estamos haciendo un juego. Por gusto, sino un juego para vender. Así que... Ay, Dios mío. No lo sé. Está bien un juego de acción. Fue muy chistoso. No uso Facebook. Lo siento, dice Bruno Aquino. Ay, ok. Vale, lo siento, Otaku. Es solo un chiste. Sí. Hola, Gelroy. Ok. Fantasía de Action RPG. Vamos a ver qué sale. No necesita ser realista. No necesita ser cute. Necesita tener mucho appeal. Mucha innovación. No tanta simplicidad. Pero sí un mundo muy amplio, creo yo. Ok. Vamos a ver qué tal nos va. Amy les ya ha escrito mucho. Vamos a mandar a Honey Sweetie a ver qué puede hacer. Estamos calándote, amiga. Estamos calándote. Narion Scum Card. Los juegos con Takome me parecen funcionar. Final Potasios 4. Ya estoy harto. Esto está extraño. Llegué a los 10 megabytes, pero no puedo tener un video en 360 sin que se me laguee. Lo siento mucho, Lucho. Ah, no lo hizo mal, eh. No lo hizo mal. Esto debe ser una combinación popular. Pick a God and Pray Chronicles. Twitter y cartas a tinta y papel con palomas mensajeras. Ahora sí se ve uno aquí, no. Ok. Échenle super galletísima, muchachos. Y muchacho. Muchachos y el muchacho de allá que está sentado en el rincón. Detective Pepe Lunar salió del mercado y vendió 345 mil unidades. Ok. Fantasy incrementó al nivel 2. Ok. Volvió a la pantalla negra. Que maldita sea con mi internet. Espero no ser yo. La versión alfa de nuestro juego está lista. ¿Quién va a diseñar los gráficos? Pues, Honey Sweetie. Estás a prueba, Honey Sweetie. Te estoy viendo. Haz una secuela de Resident Evil. Tenemos que hacer un spin-off de Resident Evil. Ahora voy a reaccionar con esta bonita pantalla negra. Dice Gabriel Batista. Lo sentimos mucho, Gabriel Batista. Te mandamos un saludo donde quiera que nos estés viendo. A ver, Marla. No, Honey Sweetie. Ponte a trabajar en la diversión del juego. ¡Finished! Me pegué en el nervio de la rodilla. ¡Órale, Ramana! Esto debe doler un montón. Usemos otro objeto para la diversión. Lady Gogo, encárgate de esto. I want you to love, but not you love is revenge. You and me could have a bad romance. Muy bien, gracias. Oh, chiste, duele un montón. Sí duele. Haz un crossover entre tus dos franquicias más exitosas. Eso estaría increíble. ¿Warriors Fursona con Takumeme? Yo diseño un juego llamado Lunir Neko Dance. No, Marla, vete a sentarse. Me gusta el dolor. ¡Órale! Búscame en los seguidores de Lunirs. ¡Ah! Esa es una buena idea, Bruno. Quina. A ver, rifate, Yundu. A ver si que muy el música, si no sé qué. Pues a ver, a ver. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Woo! ¡Órale! Subió un montón. ¡Otra! ¡Otra! Ok. Es más, voy a incrementar un poco más el sonidero. Sonidero. Ay, Anderoyer es un inútil junto a John Dove. Residencial Roy 2 con Neko Kennedy y Clarita Campo Rojo. Eso estaría increíble en Hellroy. Hace un juego sobre Pepsi Man sobreviviendo las enfermedades que provoca la Coca-Cola. Yo pagaría con lo poco que tengo para eso. Ok. Por ahí puedes darle follow a mi cuenta alternativa. Yo ya cast. Esa no es su cuenta alterna. Ay, las gráficas del juego están muy bajas. Pero, pues, hace lo que se puede. Miren esa diversión, muchachos. Hay que trabajar en los bugs. No hay que sacar un juego con bugs. Lo único que van a seguir es mi triste y fea cara, dice Gabriel. Ay, no digas eso, Gabriel Batista. Seguramente eres muy apuesto. No te digas tan feo. Nadie es feo. No te digas tan feo. Como vamos a hacer mezcla de nuestras franquicias más exitosas y es un Action RPG, es Warios. No, a ver, espera. Takumeme versus Fursounas. Vamos a ver si pega. HD. Ah, no. Estamos en el Game Kit. Portable. Es muy alto. Remix. Ándale, Remix. Escucha el silencio y la soledad. Sí, Ramana, Boogisoft. Escuchas a Lunir, Gabriel. ¿Alguien dijo bugs? Oye, es boobio. Porque cada que decimos bugs, todo mundo llama a Ubisoft. Los trabajadores de Lunir son expertos en bugs. De hecho, sí, a Ubisoft le servirán. Feliz por los 29 viewers de Lunir, aunque se fueron a rato unos, pero bueno. Muchas gracias, Brian Prada. Reinicia YouTube, Gabriel. Mi celular sigue buggeado, Rafa. Chalas. Takumeme versus Fursounas, nada más. Dice que no te digas así, que qué mal que no puedes ver el stream. Ah, sí, cierto, no me escuché. Reinicia YouTube, Gabriel. Esto fue en función. Ay, que no te digas feo. 7, 6, 7. 6. Ok, 26. Ha sido el máximo de calificación que hemos tenido. Mientras trabajen, esclavos. Híjole, amigos. No lo sé, ¿saben? La última vez que contratamos, la gente que llegó era como muy capacitada. Y deja como muy atrás a las personas que tenemos en la oficina. Siento que vamos a tener que hacer un reset en la oficina. No sé ustedes qué piensen. 156.000 unidades para Takumeme versus Fursounas. Número 5. No está mal. No está mal. Ni de chile ni de mole. Tengo que dejar de gastar. Necesito borrar para la licencia del Super IES. El aliento de lo salvaje. El aliento de lo salvaje es cuando te despiertas en la mañana. Todo mundo en línea está hablando acerca de Takumeme versus Fursounas. Este Takumeme. Los memes dominan el mundo, muchachos. Listo, ya me salió el video. Bien, ya no bajaré la pantalla negra. Ya no veré la pantalla negra. Saludos desde Twitch. Mucho saludos, Brian. No, vete a sentar. ¿Qué juego están haciendo? No, no, no. Están trabajando en CGI para una película. Nada importante. Acabamos de sacar a la venta Takumeme versus Fursounas. Y acabamos de romper el récord de vendidos de la compañía. Ya nos va a alcanzar para el desarrollo del Super IES. Ok, vamos a hacer un juego chiquito. Les parece algo rápido, algo sencillo. Algo que trate sobre... Ok, querían carreras, ¿no? Carreras de piratas. Carreras de animales, de robots. Carreras de robots. La aventura de Pano. No lo sé. Los quiero a todos. Gracias, Alexis. Monté nosotros a ti. El princeso Sidon. Oh, Sidon. Tu amigo conoces aliento muy bien, Hellroy. Oh, y el Ocarina of Time es en Sora, se pasó. Podemos hacer un juego de carreras de animales donde el protagonista sea Sora. Espero que el Norian Scum nos guíe. Norian Scum Cart. El pescado waifu. Ok, esto no necesita ser ni innovador. Esto necesita tener cuteness. Y simplicidad y approachability, creo. Y Game World. Este es un juego de carreras de Sora. Sora. La propuesta la va a escribir Amy Les. Vamos a ver qué puede sacar. Sora Cartilocks. Ay, pues a ver si esta mona se rifa. Ya me quedé aquí bien picado con el juego. Se supone que debe haber acabado el stream. Perdónenme. Sora Dog Racing. No lo sé. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sora Cartilocks. Takuma vs. Fursonas ha vendido 50.000 unidades. Amigos, estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en este estudio. Muchas gracias a todos por ser parte de nosotros. Sora Pet Racing en todo caso. Porque Peluso, ¿qué? Peluso ya tuvo su juego. Es Hotline Peluso. Que no brilló ni nada. Pero cumplió. Yo solo quiero a Lunir. Gracias Alan Mas. Que no acabe el stream. Sora Bats Fur Day. Oh, esa es buena Bruno. No lo acabes. Ney, yo ya estoy de vacaciones. ¿A poco Ramana? ¿Cuántos años tienen Ramana y Ana? Espero no les parezca una impertenencia la pregunta. Si, si, no hay problema. Como la dirección del juego y el tipo concuerdan. El gran animal ha subido al número 2. Somos unos animales aquí. La versión alfa de nuestro juego está lista. Tenemos que trabajar en los gráficos. Híjole, es que Honey Sweetie tiene un nivel de gráficos espectaculares. Por allá, Bitsayoff. Hasta las 8. Yo te quiero a ti Alan Mas dice Alexis. Ay, lo siento. Mi corazón es solo para Lunir. Gracias Alan. Eso es muy raro que alguien me lo diga. Ramana tiene 16. Ah, pues bienvenido a Ramana. Es hora de los Global Game Awards otra vez. Daisy, ¿estás lista para los Global Game Awards? No te vayas. No me dejes solita. Digo solito. Lunatics tiene dos juegos en consideración. Espero que ganemos. Bad Sora in the House. Así se va a llamar el juego. Exente todo menos geografía y ya la pasé. Súper bien Ramana. Felicidades. Ana, supongo que tiene 16 también. Hype. Muy bien, muy bien. Mejor diseño. Híjole, yo no sé amigos. Quisiera ganar de verdad. Estoy muy nervioso. Creo que hemos logrado mucho juntos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Detective Paper Lunir ganó mejor diseño. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias a todos por haber participado en Paper Lunir. Fue una gran idea. Con su apoyo, esto no hubiera sido lo que es. No hubiéramos llegado, de hecho, a la oficina en la que estamos. Sora, Amigo Hunter. ¡Uy, esa es buenísima! Mejor música. Les voy a pegarle al presentador si no agarra nuestro juego. Muy bien, Ana. GG Lunir. Gracias, gracias. Detective Paper Lunir. Mejor música, Takumeme vs. Furzone. No lo puedo creer. Muchas gracias a nuestra compositora. Nuestro compositor, John Dove, se rifó. Le debemos todo. Muchas gracias a Ramana, a Ana, a Brian, a Alan, a Bruno Aquino, a Hellroy, a Alexis Montes, a mi mamá, Daisy, Wario. Ya, 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 ya. Bueno, ya me voy, ya. Speedball. Meh. Peor juego del año. Oh, por Dios. Takumeme vs. Furzone. Está nominado. ¿Qué vamos a hacer? Doctor Sergio de Butson. ¿Será esto? Doctor Mario. Brian, cállate. ¿Eso qué? Danos un bono de tacos, Lunir. No puedo. Estaría chistoso que pudiera. A ver, ¿tengo tacos? Tengo esa duda. ¡Tengo tacos! Ok. Voy a dar un bono de tacos porque ganamos mucho taco. Redeem. Solo son 30 tacos, así que tranquilos. Creo que es eso. ¡Disfruten los tacos, amiguitos! Solo porque ganamos. A mí Butson me suena como Hudson. Sí, es cierto. Takumeme. Más tacos. No, no. Ya con eso. Y el premio del año. Ay. ¿Creen que Takumeme Warriors vs. Furzone? Digo, Takumeme vs. Furzone. Gané. No lo sé. Me siento nervioso. ¡Oh, sí está nominado! Sí está nominado. Yeah. Hola, Luis Enrique Amaro. ¿Cómo estás? ¿Pero por qué tacos gringos? Lo siento, es el único gif que encontré. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Si ganamos, ¿qué vamos a hacer, amigos? Big Buck por segundo año consecutivo ganó juego del año. Daisy. ¡Atácalo! No, no es cierto. Este, está bien. ¿Está bien? No me aguito. No me aguito. Esto es un tremendo fraude. Es una porquería entre las porquerías. Pero ganamos dos trofeos, así que me siento bien. Me siento bien. Estamos desarrollando un juego que le va a ir muy bien. Y mis tacos vegetarianos. ¿En serio eres vegetariano, Ramana? Daisy no aprueba eso. ¿Verdad que no, Alexis? Si eres parte del club de la serpiente, no le haces este mensaje en voz alta. Ay. Las gráficas del juego son muy altas. Deberíamos trabajar más en ellas. Ok, vamos a trabajar un poco más en las gráficas. Es un juego de Game Kid. No entiendo por qué tenemos que trabajar en las gráficas. Pero, bueno. Uh, no innova nada. Les daré cero en Metacritic. No lo está. Ok, vamos a darle otra vez tacos a todos. Mucho taco. Rebeam. Ah, es que tengo que esperar cinco minutos o algo así. ¡Cállense! Tus queestadillas de los pericos. ¿Qué? Prácticamente. Órale, qué padre, Ramana. Desambla sobre tus... Ningún Suga. ¿Qué? ¿Suga, el de BTS? ¿Eres como Pandita J? Crush Dan dice... ¿Cómo se llama ese juego? Se llama Game Dev Story. La versión beta ya está completa. Oigan, ¿de qué va a ser nuestro juego? ¿Alguien recuerda? Sonidero. Sonidero. Bien, Jondo. Échatelo, échatelo. Pobreta con Meet. No pudo ganar otra vez. Ay, qué horrible canción. Detestable. Lo peor de lo peor. ¿Qué? ¡Ah, Zora! Échatelo, échatelo, Jondo. Uno, dos, uno, dos. Me imagino a Jondo, ya saben, haciendo como el pasito ese. Qué chistazo. Wow, trabajé muy duro. Seguro sí. Díganme lo que quieran. Jondo se rifa muchísimo con el sonido de sus juegos. Creo que ha sido la mejor inversión de mi vida. Filete Zora Race. Pobrecito Zora. Si no conocen a Zora, acaba de salir una foto de él en el Twitter de Lunars. Brian dice, obtuvo una pregunta, lo que quieres, Dios. Brian pregunta, ¿Gumi? ¿En serio gastaste tus tacos en un Gumi, Brian Prada? Contrata a Yoko Shimomura. ¡Uh, mujerón, Yoko Shimomura! Ay, la fui a ver tocando en vivo los temas de Street Fighter. Fue increíble. Oh, ok. Vamos a quitar los bugs. ¿Qué tal un juego de romance con Jenny como la protagonista? Muy buena idea, Gabriel Batista. Yo creo que va a ser nuestro siguiente. ¿Es en serio esta pregunta, Brian Prada? Contrata a Kiko Yoshida. Oh, señorón. Kiko Yoshida. Respóndanlo en el Gaster. ¿Gumi? ¿Gumi? ¿Gumi's love? ¿Gumi's life? Entonces, esto se va a llamar Bad Zora Amiibo Hunter. Bad Zora Amiibo Hunter. Uh, está interesante, está interesante, está interesante. Esto es bastante bueno. ¿Y por qué le pusiste 6? Es divertido, 6. Hicieron un gran trabajo, 7. Necesita más bullying. Ay, 6. Son muy buenos scores. Ay. Eso dices tú porque eres la secretaria de Lunars. Yo digo que en realidad nos fue mal. ¿Gumi? Nice. Si inundó mi cocina por la inteligencia humana. ¿Qué? Si inundó tu cocina. Listo, la decadencia del Wumi fue anulada. He cumplido mi misión. Ok, no. Muy bien, Brian Prada. Excuse me. No. Lunes los tacos. Ya di los tacos en Twitch. Bad Zora Amiibo Hunters. Vendió. Ya te dijeron Bad Zora. Espero estés feliz. Zora usa Sleep. 186.000 unidades. Y quedó en el número 3. Bad Zora. Va a ser un éxito en ventas, muchachos. Recuerdo cuando me compré mi amigo de Link en Smash. Mi siguiente juego va a ser el que yo propuse. Está bien, Gabriel Batista. Pero ya la controlé. Ya todo bien. Muy bien, Bruno Quino. Ah, ya quiero ver cómo vende. Va a estar increíble. Vamos a poner un poco de advertisement. A ver, analistas. Me aconsejan gastar 1.200 en un sponsorship, en un juego de carreras o en la televisión. ¿Ustedes qué opinan? Una respetable revista ha escrito un artículo acerca de Bad Zora Amiibo Hunter. Híjole, híjole. Híjole, híjole. Ah, ok. Es súper efectivo. Pero ibas a dar otro bono. Ay, ¿quieren más tacos? Es que tengo mucho que aún no pongo los GIFs para que se muestre. ¿No? ¿No? No, yo no lo puedo usar ahorita, muchachos. Lo siento. Lunir, ¿puedes pedir una? ¿Lol 3.000 por la tarjeta de Fire Emblem autografiada? Sí. ¿Puedes pedir una? Ay, tengo las tarjetas. Recuerden, 3.000 tacos para una tarjeta de Fire Emblem Cipher completamente original. Podría estar firmada por Pandita J.I. por mí. O sin firmar, también se vale. De repente a los niños les empezó a gustar nuestro juego. Obviamente a Bad Zora Amiibo Hunter le encantó a los niños. Les fascinó. Trabájenle, muchachas, que aquí no estamos pa' picarnos los ojos, eh. Ok. Vamos a tener un movimiento muy serio en nuestro corporativo. Quiero que me respondan con toda la sinceridad. Hay dos opciones a seguir aquí. O compramos la licencia para el Super IES, que cuesta 5.000 y que sí nos alcanza. O despedimos a parte de nuestro staff e intentamos contratar a gente más capaz. Por favor, quiero su opinión en el chat. Oh, Game Translation. Rífense, muchachos. Lo llamaremos el unirazo. Gasolinazo, ¿eso qué? Después del buen fin los precios subirán. Claro, esto solo es por el hot sale. ¿Puedo cambiar tacos por lolis? No creo. Intenta contratar a gente más capaz. Contrata gente. Ok, despide el staff. No despidas a nadie. Eso es desleal. Híjole. Hola, soy un corredor de carreras profesional. Esta es mi primera carta como fan, así que perdóname si es difícil de leer. Siempre suelo usar juegos de carreras para practicar nuevas pistas antes de meterme a mi carro. Gracias a ti fui capaz de obtener el puesto número 16 en el Chimpan Island Race. Les recomiendo tu juego a todos mis amigos. Nos escribe HandRide de 28 años. Muchachos, si son carreros. Si son corredores de autos profesionales. No juegan un título del GameKid donde los animales son protagonistas. Acabamos el GameTranslation y despedimos a la gente. Lo siento mucho. Mátalos, amárralos, quémalo y tíralo al río a tus antiguos empleados. Híjole, es que siento muy feo. Porque se esforzaron tanto. Fuimos un equipo. No, vete a sentar. Ok, vamos a dejar a solo a dos de ellas. Ustedes decidirán a quién. Les voy a mostrar a nuestros empleados. Lady GoGo, Jilly Bates. No, Jilly Bates se va. Anderoid, Decoder, Amy Liss o Marla Sharpa Bobich. Les repito, Marla, Amy, Decoder, Anne o Lady GoGo. ¿Quién de ellas se va a quedar en nuestro estudio? No los despidas, lo siento. Waterless. Demonios, ZZ. Ay, sí, no sé. Decoder. Ok, Decoder se queda. ¿Quién más se queda? Sí, están creciendo nuestras bases de usuarios. Amy Liss, tú eres el rival más débil. Adiós, Lady GoGo. Ok, terminamos el trabajo. Fire. Lady GoGo, Decoder, Lady GoGo. Ok, Lady GoGo. Despida a Lady GoGo. Pero están pidiendo que se quede. A ver, Lady GoGo, ¿se queda o se va? Jilly Bates, tú ya vete, por favor. Hazte un favor. Y vete de aquí. Marla me parece una muy mala unidad. Y nadie la menciona, así que la voy a despedir. Cállate, Marla. Dice que va a seguir siendo fanática de nuestros juegos. Es un amor. Es un amor esa mujer. Lady GoGo se queda. No, se queda. Ella es confundadora casi casi. Eso es muy cierto. Lady GoGo es casi confundadora de este estudio. Save Lady GoGo. Bye, Marla. Lo siento, Marla, de verdad. Tenía buena pierna, pero no hacía nada. Ok, Anderoid. Nadie te menciona, así que tú eres el rival más débil. De todos modos, iba a renunciar. ¡Y qué perra! Eso no se dice. Ok, esto queda entre Decoder o Amyless. ¿A quién le van a ustedes? Amyless es nuestra redactora. Tiene 82. Es muy buena. Decoder es nuestra diseñadora gráfica. Ya tenemos a Honey Sweetie como diseñadora gráfica. Cabe destacar, así que... Podríamos también Decoder. Cierto, Rip Marla. ¿Quién nos va a cantarnos? Eso es cierto, Ana. Necesitamos a Lady GoGo cuando se suba las metas y empieza a... Ayuda, ayuda, ayuda a us. Y así, ya saben. Yo tengo una canción a Marla y es Pumper Up Geeks. Eso qué, eso qué. Voy a estornudar muy bien, Ramana. Ok, Decoder se va. No. Sí, Decoder se va porque ya tenemos a Honey Sweetie. Ya veo. Adiós. Ay, Dios mío, Dios mío. Esto fue tan difícil. Respedimos a tanta gente, pero... Esto nos va a hacer mucho bien. Vamos a contratar a un agente... No, vamos a hacer un... Un agente de Hollywood, ya. Al toro por los cuernos. La de The Cure es la buena. Ok. Amy Les también canta, ¿no? ¿No es Amy Lee? Es probable que sea Amy Lee. Tienes toda la razón, Hellroy. Pónganse a hacer algo sencillo. Qué sé yo. Me da algo de pena que solo estamos aquí viéndonos las caras. Buenas. Hello. I'm a Travelling Salesman. Vete de aquí. Gracias. Recorte de personal. Sí. ¿Un juego sobre acosar a Lunir? ¡Nine! Ok, tenemos escritora, diseñadora y músico. Ocho aplicantes. Necesitamos de seis. Tenemos a Sandy Claus. Stephen Jobson. Oh my God. Con Stephen Jobson. Charlize Theory. Esto no es Charlize Theron. Mindy Crawford. Charles Royale. Bubbles Morgan. Oh, Bubbles Morgan se ve bastante bien. Miren, la experta en música. Experta en gráficas. Koki Bottleson. Oh, esto no me alcanza. Mr. X. ¿Eso qué? Sáquenlo de aquí. Ok. Yo... Emily no es la persona de Evanescence. Sí, que después se convirtió en Tatiana 2. Yo ya juego el acosar a Lunir en la vida real. Oh, caray. ¡Hombres! ¡Contrata a hombres! ¡No queremos hombres! Queremos a Bubbles Morgan. Sandy Claus. No le veo la utilidad realmente. O sea, es escritora, pero sabe más de gráficas. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata Sandy? Charlie's Theory me parece una buena apuesta. Y Mindy Crawford también. Mindy Crawford, estás dentro. Híjole, es que quisiera Koki, pero no me alcanza para Koki. Para nada. O sea, no hay ni cómo. Es ingeniera de hardware, ¿eh? Híjole. Pues ya, vamos a contratar a la Charlie's Theory. Supongo que Stephen Jobson. Sandy Claus, no. Bye, bye. Estoy de acuerdo. Charles Royale, Sklar's Royale. Tal vez, ¿eh? Bruno aquí, ¿no? Malonite. Un juego de glitter siendo una idol japonesa. Eso sería muy bueno, Ana. Bueno, no. Stephen Jobson. ¡Oh, yo quiero a Koki! Como sea. Súbete a bordo. Stephen Jobson. RPG desbloqueado. Les presento a sus nuevos compañeros de trabajo. Ahora vamos a... ¿Cómo los movía? Ah, Moopsits. A ver. Directora. Acá. Los dos productores juntos, por supuesto. El ingeniero de sonido no tiene nada que hacer aquí. Entonces, esta es la mesa de los meros meros y acá son los trabajadores. ¿Ok? Nuestro siguiente juego tiene que ser la hostia. ¡Un hombre! Steve Jobson es el bueno. Steve Jobson es el bueno. Es muy bueno, pero así cobra. Necesito estar súper listo. Porque me va a doler cuando me cobren lo del año, ¿eh? Vamos a hacer un RPG. Un RPG. Un RPG. Lo siento. Tal vez me vaya con algo seguro. Recuerda, no ignores a la pobre Jenny que le... Ah, espera, Gabriel. Quiero grabar... Quiero guardar el juego de Jenny para cuando podamos hacer juegos para la Super NES. ¿Ok? Puso ya. Mira donde puso Apple. Eso es cierto. Steve Johnson. Ahora veo. Cookie del manual del... No creo, Romana. No creo que sea. Te estoy haciendo un tag. Ok, vamos a hacer un RPG de fantasía. ¿Cómo le vamos a llamar? Sucker Punch. No, 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 no. No la vamos a llamar Sucker Punch. Necesito una canción que me inspire. Así que pondré... Eso no me inspira. Esto me inspira. Yo les dije, no me quisieron creer. No, me muero malito. Ya no quiere funcionar. Ah, ya no. Ven y juguete. En tu cara. ¿Qué estamos aquí? Mr. Lunar Supremo. No, Fantasy Bats. Híjole, esa canción como me traba. Come on, shoot faster. Esta canción me encanta. Guilty Pleasure. Es increíble, Bruno. Aquí no. Vamos a ver las mentiras. Bray Billy Lunatico. Oh, por Dios, Gabriel Bottice. Decebo hacer el nombre completamente. Beautiful Jinx. Stephen Jobson te pagó mucho. Espero que valgas la pena. pero fue primero esta canción que es plata tatu la uap de san yo canto contigo claro vengan a cantar todos conmigo lady gaga súbete esta canción es de lol sí en serio me siento especial claro como shoot faster es de jinx increíble jinx panita ya tiene su playera de jinx es algo así como un ataque de overwatch si jugamos la lucho de hecho hay hay streams de los grabados gráficas vamos a ver qué puede hacer bubbles morgan me interesa porque viene kimono y todo muy misteriosa la muchacha faster cuchado esto intentó ese intento y ahora viene lin van a dos ideas y con eso me despido tengo examen chao bye gabriel entonces no le vamos a poner su nombre porque tomo se vais oigan ya me la superbole con el juego ya estoy como súper aquí adicto la que es un juego es muy alta creo que debemos de trabajar en hacerla más ok bye bye gabriel saca 10 por no es casi hora para alguien de ex otra vez ahí sólo vamos a ir y nos vamos a poner ahí ya me vale no tenemos presupuesto dejen de gastar ya les dije una y otra vez no así me decía mi jefe cuando trabajaba en una dirección de arte cada que tenía que pedirle sus medicinas era como no porque porque más medicinas no tenemos dinero y yo como señor yo tengo su cuenta bancaria este y necesitan las medicinas son son tenía cáncer entonces serán para el cáncer claramente las necesitaba no entiendo por qué no quería gastar en ellas cuando si había presupuesto pero bueno te perdiste a todos cantando brian prada estoy muy decepcionado de ti steve johnson ponte a trabajar en la diversión del juego ya no se imaginan cómo me gritaba el señor yo como son sus medicinas ay señor miguel espero esté bien steven johnson que te pongas a trabajar ya te dije mil veces oh my god persona 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 yo no no sé cantar vamos yaman anímate estamos todos cantando chavo que porque están todos quietos que me están viendo la música ya súper usamos año todo pobles morgan rífate algún día jugaremos lo en el canal ya es que sabes lucho lo jugaba mucho antes pero no les gustaba nos unían son como muy largas las partidas muy tediosas entonces la verdad si te soy muy honesto yo creo que no lo siento híjole siento que es un juego muy estándar no rompimos ningún récord creo que se podrían haber esforzado mucho más pero no conozco la canción ramana no conoces persona persona el 5 a a a a a bravery lunatics como si un volcán y si no eso no es a las más me estresa verdad que sí 8787 bien ahí híjole casi lo logramos casi lo logramos espero que le vaya bien qué más juegas lucho si cuéntanos here's of the storm si me gusta intentaba anunciar una nueva consola oh por dios oh por dios muchachos 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 intendo acaba de anunciar de virtual kit qué hacemos con nuestra vida no lo sé forza una virtual boy vamos a sacar muchos juegos muy divertidos el chip en inicial va a ser de 3000 unidades fracaso incómin fracaso parece que ves a través de esos goles para una imagen en tercera dimensión no estoy segura de que esto vaya a vender muy bien dice nuestra secretaria pandita jay lo sé que dice va a ser un fracaso esperar a que esté a la moda no fuera el playstation vial porque a todo mundo se suba al tren del mame verdad no pero mi nintendo nadie le hace caso pobrecito tenemos una carta de un fan discúlpame por escribir de la nada pero soy un gran fan de lunatics me formé para el lanzamiento de bravely lunatics me encantan los juegos en rpg en general y de verdad disfruté que este era un juego de fantasía le he recomendado tu compañía a todos mis amigos así que por favor trabaja muy duro en tus próximos juegos eso intentamos sabes el virtual boy fue de los peores fails de nintendo pero podemos podemos intentarlo muchachos podemos darle esa fama 291 mil unidades previo en una tics parece que el mercado del nicho es lo nuestro muchachos número 3 híjole casi casi lo logramos si yo solo lo quería para recién 97 a mí no me asusta nada ahora le ramana nosotros tuvimos stream de recién y blues 7 por cierto tenemos un canal de gameplays con todos los streams guardados aún estamos trabajando en él porque lo empezamos un poco tarde pero estamos intentando subir todos los streams que tenemos por si lo quieren checar se llama lunears gameplays sientan al canal de lunears está en canales relacionados vete a sentar tú no 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 ya valió dice ana no hay que ser positivos vamos a hacer un juego de ocasional a ver si pega no no creo que pega no creo que pega qué tal si hacemos un rpg de piratas que bueno que no me están viendo vela ya no ya ahí le dejamos el siguiente stream de gamedev story nos vamos a dedicar a este obtener la licencia para el super y es ok muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias por haber participado para los pasos dobles de the lane of zelda recuerden que todavía tenemos el concurso de dibujo que está recibimos los dibujos hasta el jueves 12 de mediodía ok desde la categoría metroidvania no creo que eso venga este muchas gracias lucho bruno aquí no a la ramana y ana bienvenidos al canal espero que disfruten el contenido los streams este somos muy activos esperamos que les guste gero y muchas gracias por estar aquí ahí está el canal de gameplays muchas veces por el contenido y premios bueno sólo te ganaste un premio después de ganas de crunch y roll que yo quería para mí pero está bien y un deber si it came brian prada le sentí que amaro tiene falta más de saludos llegó campana chuche el supremo a las más este es decir emilio está muy tiempo no está aquí muchas gracias por ser lunas los fanarts también al correo sí este ahí en la en el vídeo del concurso en la descripción viene el correo así que ahí lo pueden mandar este es el canal de los gameplays guardados que jugar overwatch no sé bienvenidos a nightroman yo hay alexis montes no también muchas gracias por estar aquí discúlpame hola pero todos los premios que han dado en el canal son increíbles gracias bruno aquí no este nos vemos a todos bye hasta mañana recuerden el punto de las cinco regresamos con algo